¡Vamos! 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 ¡Metelo, caloso! ¡Metelo! ¡Ahí está Juan! ¡Voy! ¡Voy! ¡Bien, Juanito! ¡Bien, Juanito! ¡Qué pasa ahí en la defensa, muchachos! ¡Vamos! 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 Pensé que era un defensor... No en serio, que estaba distraído y... ¡Vamos! 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 Ahí están hoy acá, ¡fíjelo! ¡Depártese ahí! Ahí está, ahí está, ahí está pa'lala. Ahora qué va... a la mano, aquí está ahí... ¡Aquí está! ¡Toc Stephan, Stephan! ¡Te quiere levantar! No, venén más cerquita, ahí está! ¡Argurro! ¡Argurro! Pedro, no salga vos ahí, Pedro. De cuatro. De cuatro, de cuatro. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pelotazo, muchacho. Hay que llegar tocando. Ahí estamos, pará. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Así lo dale, así lo dale. Vamos, Juan. Vamos a acomodarnos. Acá no más, acá no más, este es suyo. Ahí lo tenés pa' otro lado. Dale, dale, dale. Vale, vale, vale. A monta las cuchillas. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Da, dale. ¡Eh! 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 ¡Vale, Juan! Toma, Miguel, toma allá, Miguel, un poquito más atrás, un poquito más atrás, dejalo acá, Diego. ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está, Juan! ¡Vale, ahí está! ¡Tres minutos! ¡Vamos! 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 ¡Ah, atrás que hay uno, Vazco! ¡V�iku! ¡Vamos! 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 ¡Incantificamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a 3 centímetros de pasión y largá solo, ahi la tenia Andrea que te haga el comentario bueno mientras esperábamos el comentarista Lucas Postritorio el séptimo, 7 a 2 está ganando el equipo de Cano sobre los pelevinenses en esta ocasión, Roca aparece para convertir el primer gol de esa noche para él ha convertido un gol machado, en tres oportunidades Moyano, uno Manzano y otro Sosa llegó un nuevo gol, Lucas convertir Roca en el primer gol de él en la noche, el séptimo para el campeonato lo vi, lo vi de nuevo, estaba viniendo con el campeonato gran partido del de Cano Pedro, Pedro, no salgas tanto eh a los pelevinenses, faltó un tiempo de eficacia de tres cuartos de cancha hacia delante uno cada uno en el segundo tiempo se pararon en un descontragolpe y están siendo muy, muy, muy... vamos, vamos, solo Vasco ahí viene el equipo pelevinense, la tiene Gómez, la pisa ante la Mauta la recuperación de Roca, el lateral que se va a favor del equipo de Pellegrini ya sale jugando la gente visitante en esta ocasión, porque es una localidad de Pellegrini el equipo de Cano aquí de Trenquelauken así se vendrá ahora el centro de Mendoza tras el corner que tendrá a favor el equipo pelevinense va a venir del centro y el cabezazo del jugador de Cano despejando y enviando la pelota nuevamente al lateral ya lo hace nuevamente Pellegrini sale jugando con el defensa intenta salir jugando así Vidaurre vuelve la pelota hacia atrás el balón que lo toma Otero sale jugando nuevamente Vidaurre ahora con Ascola, con Carlos Ascola el centro de Vidaurre y el cabezazo allí de la gente de Cano Pedro Carena exactamente enviando la pelota al corner y habrá otro partido de Espina a favor del agente de Pellegrini que está cayendo derrotado por 7 a 2 si le sonido para 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 Ollano también convirtiendo 3 de los 7 goles que tiene el equipo de Ollano. En el segundo tiempo, en el equipo de Argentina, con los cambios, ya está, ha dejado el puesto de tirar. Y así se vendrá el tiro libre a favor de la gente de Argentina. Roca pegándole el arco. La pelota que rebota en la gente de Pellegrini, habrá tiro de fina. A favor de los argentinos, de los mexicanos, como se lo denomina aquí en este torneo. Uno más, uno más, rebote, vamos. Estamos con dos atrás. El final 6.50 que se está desarrollando. Donde ya se han jugado casi 15 minutos del segundo tiempo. Y donde Argentina se estaría, el equipo de Cala, en realidad se estaría quedando con el título. Están jugando atrás. Le va a estar en Giraldo. Para después y sale jugando la gente de Pellegrini. Intenta ahora abrir juego. Cambio de frente para el sector izquierdo. La refusera Machado y el pase. Para el sector, el ataque del equipo de Cala, el sector izquierdo. El centro, el pasado. Bien, 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 bien. Y Moyano se va preparando para dar su fusión. El saque de banda. La dupla... No voy a arriesgar nada. El ingreso ahora de Banín Nicotena. Sale machado del terreno de juego. El corno. El tiro del saque de banda. Termina despejando el arquero. Ahora sí, al córner. Será a favor del equipo de Trinkelauquense. Va el centro. Pasado. No pudo llegar nadie de Argentino. Nadie del de Calo. Se va con el otro lateral. Abrazaje de banda a favor del equipo que le viene. Bueno, justo ahora. No está, dale, dale, dale. Pero gran partido. ¡Saca Pedro Santos! ¡Ajuela! Hay un gol. Exactamente, el agente de Pérez Nuno descuenta. Ahora en esta ocasión, el jugador Alconto. Termina convirtiendo tras un centro. Solo con marca en una. Y termina convirtiendo entre la salida de Africani. Termina descontando la gente del equipo de Pellegrini. Ahora está en partido así. Recupera Nicotena. Engancha, sale jugando y pasa la mitad del campo de juego. Y el jugador realiza más. El jugador del equipo de Pellegrini. Se sale jugando, ya superando la mitad del campo de juego. Sigue Vidalro en centro. Cabina despejando. Media vuelta para Maneco. Termina jugando hacia atrás. Maneco pegándole al arco. Y rebota la gente del de Cali. Sale jugando ya el equipo trenquelauchense. Rápidamente se esprende. Mirá hacia atrás y el remate. Nueva distancia. La trota que rebota. La gente de Pellegrini. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ahí hace el saque de Pique. A favor de la gente de Pellegrini. Un hito que termina enviando la pelota hacia el lateral. Ya sale Pellegrini rápidamente. Intenta jugarla ahora con Vidalro. Hacia atrás con la pibra. Vidalro se le abre a escuela por el sector izquierdo. Se juega para el medio. Sigue teniendo el equipo de Pellegrini. Que va a jugar así. La vuelta. Ya sale a escuela jugando rápidamente con Martín. Martín abriendo juego por el sector derecho. La pelota, como queda Ficani siempre. A partir del descuento, los peludenses están jugando en campo contrario. Ahí viene Roca. El remate, media distancia. ¿El golazo o no? No, no, no. Finalmente. Me tapó Pedro. Aplicado. Vi el rebote en la red. Vi el rebote en la red atrás. Sí, sí, es gol. Sale ahora Pedro nuevamente ya metiéndose en el lado. En el área del equipo del equipo. Vamos, juez, juez. Juez. De la escuela del área. Tiene un desesperado remontando. Luchamos cinco, eh. Los cambios. Hábanse. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venito, me ocurre un ratito. Venga. Eh, eh. Peso. Peso. Bajamos. Vamos, en el grillo. Grillo. Vamos, en el grillo. Vamos, en el grillo. Vamos. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiene dos! ¡Fijate! ¡Chivo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡No te la dejes solo! ¡Acámonos! Muy llano el remate Se termina haciendo sobre el paro derecho del alquero Otero Abriendo el juego ahora para el setor izquierdo La tiene Gomez Intent mouth... Trasgol allí la gente de peletini Addos. ¡Luca, Lui! ¡ICO告訴o! ¡Me atел momento! Te pego el tiro ¡Cuando arriba! ¡De arriba! ¡Dale! ¡Dale, Juan! Se retiró por lesión, no es un cambio común. Ahí viene la gente del equipo pedinense, Nicotena recuperando, sí, abajo. Por adentro está descuando Vidaurre, balón para Mendoza, recupera Monsano, el remate. ¡Viva Mendoza! ¡Viva Mendoza! El remate. ¡Viva Mendoza! ¡Viva Mendoza! ¡Viva Mendoza! ¡Viva Mendoza! El remate. El remate. ¡Viva Mendoza! Tiene Vidaurre. El jugador, el que más ha desintegurado en esta segunda parte. ¡Pablito Africani! ¡Joder Pedro! ¡Pero! 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 El saque justamente de Africani, le queda Monsano. ¡Viva Mendoza! ¡Joder Pedro! ¡Pero! ¡Joder Pedro! ¡Joder Pedro! ¡Joder! ¡Joder Pedro! ¡Joder Ahmed! ¡Joder Pedro! ¡Joder Pedro! ¡Joder Pedro! Fue de triunfo ya por 8 a 3. Cuando restan un poquito ya para el final. Viva Carina también, y el remate ahí de la gente de Pellevini. Venan nuevamente. Pelota para la gente de Cala Tiro libre Recupera allí El decano Nicotena Volando a la mitad del terreno Nicotena Venía para Para el decano Hay un dato importante Juan Murciano tiene Juan Murciano tiene Abra 0-1 Abra 0-1 Un jugador de peligro Bueno Un dato para tener en cuenta Murciano que cerró un gol abajo del arco Prácticamente un cabezazo En la primera parte Y ahí viene el remate Mucha gente de Murciano La pelota que es tocada Tomamos Agarramos acá Muy bien Puedo jugar un jugador Están jugando ahora La gente de Pelégrino Jugadores que no nos tenemos en pelilla En este caso el 17 Que da saque de banda Al medio Agarramos el chulo Chivilo Bueno Muy bien Allí lo anotamos ahora Tenemos el campo En el campo Taro Más atrás Taro Más atrás Más atrás Ahí está Mujano que se viene Recupera el balón Solo Enfrentando al arquero El remate Está Al arquero En esta ocasión Mojano Tiene la chance Nuevamente a Flota Se le va A continuamente No se viene La chance Campeonato para el Lecana Gran partido La verdad que Un partido muy lindo Disfrutado Bueno, muchachos Hubo mucho Hubo juego de dos equipos Nunca hubo un malo intento De los dos Hubo una gran oportunidad Sí, muy bien Espectacular La vayana vencida ¡Bruco! 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 Chequealo Si la vayana vencida No hay que chequear Es el dato Que chequearse Hacé la La del Dibu No, pero el comandero Pero... ... ¿Pero que pruebe? Eh, gracias a los últimos años. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Muchas gracias! El final de noche no sale perfecto. ¡Muchas gracias! ¡Buenas luchas! ¡Buenas luchas! ¿Quiénes hacer una cacha así? Chau, querido.